¡Suscríbete al canal! Exploración de mazmorras, cooperativo de 1 a 4 jugadores, está bastante guapo. He solicitado el acceso al playtest, me lo han concedido, vamos a probarlo. Está chulísimo, no hay fecha todavía de salida, creo. O al menos Steam no lo figura. Así que, vas a disfrutarlo, a ver de qué va este juego. Por cierto, muchas gracias a todos los que vinisteis ayer al directo de Kik. Fue una pasada. Ayer subí un vídeo comentándoos que era una nueva oportunidad, ¿vale? Que estaba explorando opciones con la plataforma y demás y fue una locura. Ayer éramos 100 y pico personas en directo, un montón de follows. Mucha gente también se suscribió, o sea, de verdad. Ahorita que a todos hay más. Muchísimas gracias. Estamos haciendo directos tanto en Twitch como en Kik, ¿de acuerdo? Intentando explorar un poquito ambas cosas, ambas opciones, saber cuál va mejor y con el tiempo decidirnos. Por ahora va ganando Kik, me está gustando muchísimo la plataforma. Y si quieres apoyarme, si quieres ir para allá y si quieres estar en los directos, tienes abajo la aplicación, mi canal, sígueme. Y poco más, si quieres suscribirte, pues también. Vamos a poner esta mierda. Play. Está en inglés. Cuando era un niño, mi padre me dijo que la magia es la ciencia que no entiendes. La magia solo es ciencia que todavía no comprendemos. Joder, un juego de furros, tío. Un experimento salió mal. Estoy adelantándolo, ¿vale? Roadwood. Ya cuando salgo completo en español y tal, pues... Le daremos caña. Uf, qué mal va esto en FPS, ¿no? No importa, quiero jugar con Fluffy. Ah, lo puedes... ¿Qué es esto? ¿Tengo que elegir un compañero o algo? No, no, que yo quiero a Fluff. Vale, ya está. Start. Decidme que el apartado artístico no es Fulton, Start. Es increíble. Vale, tenemos un martillo. ¿Qué más tenemos? Ese golpe de área no sé muy bien qué hace. Un golpe fuerte, ok. ¿Esto es por romperlo? No. Hunter. Vale. Me da un poco igual, ¿vale? El tema del lore. Ya nos enteraremos cuando esté en español. Lo leeremos todo. Nos enteraremos de qué está pasando. Y ahora mismo quiero probar la jugabilidad del juego. Que es lo que más me interesa. Cinco hits. No sé cuántos de daño. A ver, tenemos menús. Ataque ligero, ataque pesado. Doge, usar poción en LB. Las kill en B. Examinar poderes. Vale, tenemos un mapa. Y tenemos inventario. No sé muy bien qué es esto. Esto es el select, pero no sé muy bien qué hace. Great Roadwood Forest. A ver. Los personajes van como a dos veces. Es raro. Bueno, hostia. Me he comido, ¿no? Como a tonta. Stunlock. Te reviento. Vale, quiero probar lo de la habilidad. A ver. Ok. Y también puedes hacer un... Un... Lo diré, coño. Que no puedo hablar. Un ataque en Doge. Anda. ¿Qué estamos absorbiendo? ¿Qué es esa esencia? Vale, siguiente mapa. Va por fases. Va por mapas. Vale. Uy, un asantito. Ah, no. Eso no es un elefante. ¿Qué cojones es eso? Ah. Ah, pilla tierra y te la tira. Joder, pero qué... No consigo evitar los ataques enemigos porque no me los conozco. Toma, tuneaos. Y te reviento. Vale, te aplasto. Supongo que habrá bosses. A ver, tiene que haberlos por cojones, ¿vale? ¿Qué es eso? Rilo Hide. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Supongo que es por aquí. Un cristal. Es el tipo de recompensa, ¿no? De la fase. ¡Socorro! Vale. Si te lo haces no hit, ¿te darán algún tipo de recompensa extra? Estaría guapo eso, ¿eh? Quiero intentar hacer no hit. ¡No! ¡Uy, casi me da! ¡Ajá! Va un pelín lento. El movimiento del personaje es un pelín lento. Uy, eso fue crítico, ¿no? O sea, es un pelín lento. Si fuese un poquito más... ¿Un segundo? Ya estoy, perdón, que me están llamando. ¿Qué es esto? Seleccionar poder. Tus atacas ganan... ¿Cómo? Your attack against enemies. Vale, tus ataques contra enemigos con toda la vida hacen 25% de daño. O sea, es un solo ataque. Cuando entras en una nueva habitación, supongo, ganas 30% de velocidad de movimiento durante 30 segundos. A ver, no es malo, supongo, ¿no? Me va a llevar este. Ok, tiene rollito roguelike, entonces, en ese aspecto. Bueno, roguelite más que un roguelike, yo creo. A menos que haya progresión al morir. Espero que sí, molaría mucho. ¡Anemigo nuevo! Vale, me muevo más deprisa. Está muy bien el buffo este, ¿eh? 30 segundos moviéndome más deprisa. No está nada mal. ¡Uh! Como con veo, ¿no? Mira esto. Como con veo, papito. Muertos a caballo. Otro cristal, otro poder. Saltar poder más 35. Ah, tus ataques ya no empujan a los enemigos. Cuando dogeas ganas 40% de run speed. A ver este, el de no... ¿Conviene no empujar a los enemigos? Supongo que para mantenerles a rango, ¿no? Pegándoles. Poción. Una tienda. 75. ¿Qué es esta? ¿Dónde está? Ah, vale. Ya está llena la poti. Supongo que es rellenarla o algo. A ver, supongo que debería tomármela. Y ahora entiendo que me la recarga, ¿no? Refill por 75. No es demasiado un 75. Vale, ¿y tú qué vendes? ¿Tú vendes algo? Lore, ¿no? No sé muy bien qué... Si me ha dado algo o qué. Tengo dos elecciones ahora. Y sí, voy a llenar la poti. Ok, tengo por aquí un cristal que es un poder, entiendo. Y ahí dinero. Voy por el poder. El poder es una mejora, ¿no? Para el resto de la partida. Vale, enemigos nuevos. Vaya dos ya le he pegado. Creo que le falta un poquito de frenetismo y de velocidad, ¿no? O es idea mía. Joder. Si fuese un pelín más rápido, tío... Molaría bastante, la verdad. Como mola ese combo, tío. Si fuese un pelín más rápido, estaría guapísimo. Pero bueno, esa es la única queja que le doy por ahora. Ganas 20% de run speed. Recarga tu poción. Cada vez que bebas, curarás un 50% adicional y ganarás un escudo. Puedamelo. Qué pena que no... No haberme tomado antes la poti, ¿sabes? Vale, y entiendo que habrá bosses también. Quiero putos bosses. Mira, cada escenario hay un enemigo nuevo. Joder, ¿qué es ese combo que me acaba de hacer este hijo de puta? Míralo, míralo, míralo. Cómo se enfada. ¡Míralo! 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 Vale, si te pillas en medio de una animación es complicado cancelar, ¿eh? Otro golpe. Vale. Vuelto. 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 Me encanta ese ataque. Ese combo es poderoso. A ver, en serio, tío. Vale. Dinerito extra. No sé cuánto cura la poti. Voy a esperar un poquito más. Para utilizarla. ¡Uh! ¡Hostias! ¡Nard Llamo! Amenaza de los bosques. Esto o es un boss o es un sub-boss. Uy, la que te vas a comer ahí. Vale. Me quito a los pequeños primero, ¿no? No. Vale, yo creo que sí. Quitarnos a los pequeños es lo mejor por ahora. ¿Me acabas de matar de un solo golpe? Cura concentrada. ¿Cuándo usas qué? Mierda. ¿Me acabas de matar de un solo puto golpe? Este es el loot. Vale, te devuelven. Habrá progresión, ¿eh? Hemos desbloqueado algunas cosillas. ¡Uh! Hay una base. Bueno, esto es un staff total, ¿eh? Esto no sé qué es. Va, está todo roto. Supongo que lo iremos construyendo y aquí habrá NPCs y demás. A ver. ¿Probamos otro personaje? Sí, ¿no? A ver si me dejan elegir otro personaje. I can't do that. No sé qué me está pidiendo porque estoy pasando un kilo. ¡Uh! ¿Qué es esto? Tomar Core Stone. Vale. ¿Te sientes con suerte? A ver. Enseñame lo que tienes. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Puedo mejorar mi mochila? O sea, es mi mochila lo que estoy mejorando. Basic Headwear. Incrementa tu vida máxima en 50. ¿Y esto? Incrementa tu vida máxima. ¿Esto es mejor, coño? ¿Esto es mejor, no? Esto me aumenta la vida máxima en 50 y esto en 100. De 10 a 100. Entiendo que es mejor. ¿Y esto? Reciben menos daños de los minibuses. Tus dodges no sé qué. Reciben menos daños de proyectiles. Reciben menos daños de ataques a melee. ¡Ah! Vale. ¿Y esto? ¿Did I die? Por supuesto que no. Vale. ¿Qué me cuentas? Great Roadwood Thore. Hostia, ese ni siquiera era el boss. Era un subjefe de mierda. Eh... Wait a minute. ¿Puedo cambiar de personaje? No sé dónde cambiar de personaje, chicos. Igual tengo que salir de la partida, ¿no? Esto tampoco sé lo que es. Mira, vamos con este personaje que al fin y al cabo es el que me conozco. Si cambio la de personaje, me voy a volver un lío. Vale, voy, voy. ¡Me ha cambiado el arma! Nueva arma es bloqueada. ¿Cómo la uso? Golpea a los enemigos, un doobie, no sé qué. Vale, cool. Bueno. Un pelín lenta. Vale, head out. ¿Segundo? Vámonos. Me gusta, ¿eh? Un poder. A empezar la partida. 20% de velocidad de movimiento. Haces 40% de daño, pero recibes 30 más. Dame, esto no me va a dar ni un solo golpe. Ya veréis. Ni un puto hit me va a dar. Vámonos. Hostia, pues sí que es un roguelike. Me encanta, pero es más al estilo. Cult of the lamp. O sea, pequeñas runes y luego una base a la que puedes ir volviendo y mejorando y demás. Bueno, también se podría decir que es al estilo... El estilo Enter the Gungeon, estilo Isaac también. Hermano, de verdad. No puedes atravesar a los enemigos. Eso no me mola nada, tío. O sea, el dodge no atraviesa enemigos. Te estampas contra ellos. La lanza es god, ¿eh? La lanza es bastante god. A ver si soy capaz de matarme al... Al troll ese. Ese ataque me encanta. ¿Y el poder qué hace? ¿Es un parry o algo? No sé muy bien qué hace. Les empujo, pero... Ah, les corto la animación de ataque o algo. Parece como que le corto la animación de ataque. Vale, dame un poder. Cuando haces daño, haces extra de 1 a 6. Una vez. Tus ataques ya no empujan a los enemigos. Dale, dame esto. Ok, dinerito. A ver si se ve bien, si no. ¡Uy! ¡Ese ataque en movimiento! ¡Qué roto! Dios, la lanza es buenísima. Joder. Es que... A veces no puedes cancelar animaciones para moverte, ¿eh? Y te la lían un montón. Muerto. Bien. Me encanta ese ataque en movimiento, ¿eh? Muerto. Vale. La poti puede aguantar todavía, ¿verdad? Supongo que más adelante podremos tener... Poder tener dos pociones, tres, etc. ¡Muévete! En serio, si te pillan en animación, estás jodido, ¿eh? Otra vez me han pillado. Ah, no. Vuelto. Muérete. Uy. O sea que tienes que medir muy bien tus movimientos, ¿eh? Para que no te pillen en animación y te revienten. ¡Oh! Cuando sale en azul, ¿qué es crítico? No lo sé. Cristal hacia arriba. ¿Qué significa eso? Un poder muy... Ah, mejora de poder. Puede ser. Upgrade power. 150. Me cuesta. 60 y 40. ¿Y esto? 1 a 6, 2 veces. Nah, voy a mejorar este. Yolo, ¿eh? Voy yolo. Ah, y puedo mejorar el otro también si tengo dinero suficiente. Uh, me está molando mucho este juego. ¡Qué guapo! O sea, recibo mucho daño. Tengo que tener cuidado. Vamos, te cancelo el ataque. Vale. ¡Vuelto! Pego muchísimo, ¿eh? Pego un montón. Un corestone. ¡Qué genial! Esto es para poder mejorar las cosas fuera de la partida. Cristalito. Lo otro creo que era la tienda. He elegido muy rápido. ¡Déjame! No me gusta que no puedas atravesar enemigos con el dodge, ¿eh? Te estampas en ellos. Es un poco putada eso. De hecho, voy a tomarme ya la poti. Vale, te recupera creo que un 50%, ¿no? Un 60 o algo así. Recupera bastante. Quita. Bien. Un power. Cuando matas a un enemigo, ganas un stack on a roll. ¿Qué es eso? Ganas uno de daño por stack. Hostia, eso lo consigues pronto y es muy bueno. Vale, viene el boss. Viene el boss. Me va a pegar una paliza, seguro. No me puede tocar, ¿eh? Si me toca estoy muerto. Peca muchísimo este tío. Lo primero que hay que hacer, yo creo, es limpiar. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que hacer contra este boss. Vamos a limpiar enemigos. Él también se los carga. Ok. Hostia, la da... Me ha quitado 500 por tirarme el bicho encima. Pega demasiado al boss, ¿eh? Es una fumada el daño del boss. Oye, ¿los enemigos se van a acabar o qué? Qué pesadilla, coño. Vale. ¿Se han muerto ya? Parece que sí. Vale. Golpea y tal. Y ahora es cuando yo... Es imposible este boss, tío. Este boss es imposible, hermano. ¿Qué he conseguido? He conseguido lo de antes, creo, ¿no? Power unlock, vale. Hermano, este boss es literalmente imposible de matar. O sea, te quita 500 de un golpe y luego te mata. Tiene muy poco margen de recibir de golpe. ¿Qué cojones hago con este tío? ¿Cómo lo mato? ¿Que alguien me explique? A ver. Puedo mejorar algo. Puedo mejorar aún más mi vida, ¿no? Me pide dos. ¿Qué es esto? Desbloquearlo con dos. A ver. Ah, desbloqueado. Incrementa tu run speed, 10%. Incrementa tu focus. No sé muy bien qué es el focus. Craftear, craftear. Recibe menos daño de ataques a melee. Recibe menos daño de proyectiles. Tu dodge hace knockback a los enemigos. Coño. ¿Lo he mejorado dos veces? Ah, no. Lo desbloqueo y lo he mejorado. Vale. O sea, que ahora puedo dodgear y... Al dodgear les pego. ¿Hacemos otra run? Sí, ¿no? Ponemos otra vez. Última ronda, ¿vale? O sea, último try. Cada tres ataques disparas un proyectil que hace 200 daños de arma. Tus ataques hacen mad hit de stun a los enemigos. Hostia, son muy buenos los dos, ¿eh? Pero, dame esto. A ver. Un, dos, tres. Puedo matar al boss a distancia. Como un cagao que soy. Vale, se supone que esto... Ah, les hace daño, ¿no? Que tampoco... Tampoco es gran cosa, ¿sabes? Vale, ese daño azul es el daño focus. Pero, ¿cómo ocurre el focus? Es que no sé cómo ocurre el focus. La verdad. Supongo que me lo habrán explicado y habré saltado todo el tutorial. Porque soy un desgraciado. A ver. Venid aquí. Voy a mamarla. ¡Ay! Venga ya, tío. Cualquier cosa que se rompa en el entorno, soltará dos proyectiles que hacen 500 años cada uno. Incrementa tu probabilidad crítica por un porcentaje igual a tu hit streak. Vale, ya la piñata. Vale. O sea, mi combo. Pero hacer un combo es complicado en este juego porque es muy lento, ¿sabes? Me cago en tu puta madre. O sea, es difícil mantener el ese. Joder. Ahí salió el crítico. Vale, tengo que hacer mucho ese ataque. Ese ataque me da mucho hit streak. El dodge y... ¿Sabes? Esto. Ah. Oye, ni tan mal, tú. ¿Cómo? Tengo que flipas. Vale, vámonos. Mejora de poder. ¿El proyectil, quizá? O el crítico. ¿Qué puedo mejorar? A ver. Cada tres ataques disparas un proyectil que hace 150. Ah, disparas tres. ¿Y este? El doble de tu hit streak. Prefiero esto. El de la piñata también es bastante bueno, ¿eh? Mira qué rápido voy ahora. Voy fialísimo, cabrón. Me gusta más la lanza que el martillo. A todo esto. Toma, combo de 12, papá. Combo de 15. Vale, otro core de estos. Ok, tenemos tienda abajo. Voy para la tienda, yo creo, ¿eh? ¿Y lo otro qué es? Cristalito, ¿no? ¡No! No tengo dinero para... No tengo dinero para hacer refill. Qué tonto. Me he tomado la poti en plan de... Bueno, me he tomado la poti. Y no tengo dinero para refill. ¡Soy gilipollas! Y en mi casa no me lo han dicho. Vale. Soy bastante gilipollas, ¿eh? Entonces, aquí vamos a tener que matar... Eh... Hay que matar enemigos primero. Y luego el boss. Porque si no, las dos cosas es infumable. Vale, muerto. ¡No puedo salir de aquí! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Es infumable ese ataque, ¿eh? ¡Ah, que me vuelve a dar! Oye, que no puedo moverme, tío. Vale, ahora... ¡Alejate! ¡Ya está! ¡Ah, pues no era tan difícil! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Electric Power? Summon Power. Eléctrico. Aplica dos cargas a tu ataque ligero. Cuando dos llegas, sueltas un orbe... No. Venga, al ataque ligero. Coño, pues no era tan difícil el boss. O sea, me refiero, pega muchísimo. Pero no aguantaba tanto. Yo pensé que era más tanque. Coño, uno encima de otro. Me cago en la puta, que al final me matan estos bobos. Estoy fuera, ¿eh? Hay demasiada peña. ¿Muerto? Es muy difícil este puto juego, tío. Te meten una de daño que no tiene nombre. Pero me encanta, me encanta, ¿eh? Tu ataque ligero... ¿Qué ponía? Déjame ver, coño. Tu ataque ligero hace extra de 33 de daño. Pero inflige 33 de daño a ti. Cuando fallas... Una polla me cojo yo eso. Vale, he muerto porque el boss me ha pegado dos hostiazos de 500 y 400. Ay, me dejaron muerto. Eh, hay un NPC nuevo o algo. No. Tengo dos cores. A ver, ¿tú qué me hablas? Gracias por no sé qué, vale. Hacemos buen equipo, ¿no? Hay que llegar hasta la madre no sé cuánto. Que es la boss, supongo. Show me what you got. ¿Puedo craftearme algo? No, no tengo la piel esa. Y... Mira, voy a pillar este y esto. Ya está. Recibir menos daño. Ah, que tengo equipamiento, mira. Uh, voy equipado ahora. Vale, voy a hacer una run más, pero la voy a hacer... Eh... Voy a pausar y nos vemos al final, ¿vale? Eh, una habitación nueva. Una habitación como secreta. O sea, ponía interrogante. ¿Qué es esto? Me siento generoso, dice. Mejoraré un poder tuyo aleatorio. A cambio de 250 de daño. Métetelo por el culo, loco. Qué cerdo. Qué cerdo. Bueno, tengo un poder que cuando roleo suelto una bombita de esas de pinchos. Pues... Voy muy jodido de vida. Duro, eh. ¡Socorro! Vale, el puto piso. Ok. ¡Uf, Dios mío! Hay que hacer así. Muertos todos a la vez. Y este porque ha escapado, eh. Cabrón. ¿Qué te crees? ¿Más listo que los demás o qué? Ah, mira. La tienda de pociones. La tienda de potis. Perfecto. ¿Este quién es? Hamish. ¿Quién eres? Ah, te recuerdo. Vale. Se ha unido al... Se ha unido a la base, ¿no? Vale. Dame un refill. ¿Lo podré llenar de nuevo? Creo que no. Creo que no, eh. Vale. ¿Cómo se va a portar el boss ahora, gente? Me van a reventar la cara, ¿no? 500 de daño. Te acabas de comer ahí. Pollas. Vale. Voy quitándome a los enemigos del primero, ¿vale? ¡Pumas! Ajá. No, pues... Eso es injustísimo, tío. Te lo tira encima y te quita 300... No, me toques la polla, loco. Vale. Ven aquí, bobo. Toma. Estrategia. Poder de escudo. La otra era del rayo. Cuando recibes daño, ganas un segmento de escudo. Cada 10 hits, ganas un escudo. Prefiero este, ¿no? Bueno, cada 10 hits genera un escudo. Eso me parece bastante bueno. Vale, bueno. Hay que llegar al boss, gente. No sé lo que tarda. O sea, no sé cuánto queda. Zona interrogante. Zona secreta. Zona nueva. A ver. Estoy avanzando bastante ahora. Otra vez este hijo de puta. ¿Va a ser lo mismo? Me va a pedir... No quiero. Esto es la tienda, ¿no? De nuevo, la tienda. ¿Potion? Vale. Eh... Sí. Ah, no me queda. Coño, si me la gasté antes. Pues dale. Tenemos interrogante y cristal. Pues interrogante. A ver si hay algo distinto y no el tonto este. No creo que sea lo mismo, ¿no? No. No va a ser el mismo tipo. Ah, vale. Es un combate, ok. Estoy azul porque tengo un escudo. Entiendo que mitigará el primer hit que reciba, ¿no? O algo así. Vale. A puto piso, asqueroso. Con vosotros igual. ¿Puedo tirar hacia el suelo? Vale. Vale. Creo que puedes como medio tunearle un poquito. A esto sí puedes tirar al suelo, ¿eh? Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Se mueren todos? Vuelto. Tengo dos caminos. Cristal. Voy a pillar un poder eléctrico. ¿Me das daño? Una carga con mi ataque pesado. Ah, el ataque pesado no lo estoy utilizando nunca. Dame esto. Esto lo utilizo súper poco, ¿eh? Vamos a esta sala, que no sé lo que es. Es un cristal grande. Tío, está guapísimo el juego. Me está encantando, ¿eh? Vale, me han quitado el fragmento. No pasa nada. Cuidado que me cae encima. Ah, cuando llegas a X cargas parece que sale una cadena de relámpagos. Está genial. ¡Qué guapo! Muévete. Vale. Vale, está genial lo de la cadena de relámpagos, ¿eh? Me encanta. Quita. Au. Vale, si te lo comes tú. Joder. Me para. Vuelto. Invocación. Vale, a ver. Este es el poder de invocación. Cuando haces double dodge, invocas hasta dos portales que se teleporta. ¿Cómo? Para teleportarte entre ellos. Cuando haces un clearing o se sumo. O sea, cuando limpias una habitación, matas a un enemigo, regresar a la vida. Como un aliado, a ver. Como que ya no da tiempo esto, ¿no? Bueno, sí, mira, habitación de core. Y tengo una poti todavía, ¿eh? Uy, luego viene el bot final. Dios. ¡Míralo! El compañero. Está roto lo del eléctrico, ¿no? Está rotísimo lo del eléctrico este. Vale, dame esto. Tenemos dos alas. Mejoré de cristal o poción. Vale, hagamos una cosa. Vamos a tomarnos esta poti y vamos a la tienda. Y ahora vendrá boss. Creo. Sí, eso es el boss. Vale, vamos con toda la vida. Y con una poti. O sea, que no hay excusa. Si me mata, me mato. Pero al menos lo vemos. Que es lo que quería yo de la demo, ¿sabes? Quería ver al boss, al menos. Voy con un escudo también. Mother trick. Corazón podrido del bosque o algo así se llama, ¿no? Coño, me ha roto el escudo ya. ¿Cuánta vida tiene? ¿Alguien me explica esa fumada de daño? De vida, perdón. Muévete. Vale. Muévete. Vale, cuidado. ¿Enemigos? No, hombre, no. Enemigos no, tío. Sin menos los de las garras estos. Que los odio. Ah, pero puedo pegarle, ¿no? Hermano, muere, por favor. Vale, muerto. Qué pesado es. Uf. Uf. Más enemigos. Dios, tiene mucha vida el boss, ¿eh? Es que esto igual convendría hacerlo en cooperativo, ¿eh? O sea, cooperativo sí que haces un montón de daño en conjunto, ¿sabes? Au. Menos mal que tengo escudo, tío. Han muerto todos. No es muy complicado, ¿eh? Este ataque es Dios, ¿eh? ¿Se ha bugeado? No. Vale, fuera. Uy. ¿Qué? Hostia, me comí la explosión por Gil. Ah, se ha muerto el boss. El chiquitín ese. El grandote. No sé cómo llamarle. Dios. ¡Vente! Tenía la poti todavía. Esa última fase. ¿Qué cojones ha sido esto? ¿Qué ha sido esa última fase? Tenía la poti todavía. No me jodas. Lo mataba, ¿eh? Bueno, pero... Ah, me he quedado muy contento. Hemos llegado hasta el boss. Casi le matamos. Y esto en cooperativo tiene que ser divertidísimo, ¿eh? En cooperativo tiene que estar guapísimo. Chicos, deja tu pedazo de like. Me ha encantado el vídeo. Supongo que tenemos... Mira, tenemos al herrero. A ver. Me pasa por Gritty, ¿eh? Ahí llego a luchar un poco más y más tranquilito. Solo armas. A ver. ¿Qué tiene? Gemas. Gemas a tu inventario. Daño de run speed y vida máxima. Se pueden poner las armas. A ver. ¿Y cómo lo hago? Ah, no tengo ninguna. Ah, igual te la sueltan los enemigos, ¿no? Show me what you got. ¿Puedo hacer armas nuevas? Claro, yo tengo esta, ¿no? Podría hacerme el martillo este. O esto. O esto. Armas nuevas. Loco. Probabilidad crítico 1. A ver. ¿Cómo la crafteo? De tenderizer. ¿Y cómo me la equipo? Ah, mira. Puedes craftear gemas. Incrementa la probabilidad de crítico. Incrementa el daño con los críticos. Incrementa el daño del arma. Vale. ¿Y cómo me la equipo, tío? No puedo ponérmela. No la entiendo. ¿Por qué no he podido craftearla? Item already owned. O sea que ya la tengo, el arma. Pero no sé usarla. A ver. Pues no sé dónde usarla, ¿eh? No sé dónde cambiarme el arma. Pero vamos, que puedo ponerme esto, ¿no? Ah, no puedo. Ah, que esta arma no tiene ningún socket de gemas. A ver, ¿puedo hacer así? Close. No puedo cambiarme el arma de ninguna manera, ¿no? Ah, sí que puedo. A ver. Aquí. ¿Qué es esto? Tus dojes realizan knockback a los enemigos. Reciben menos daño de proyectil... ¡Ah! ¡Ah! Esta tampoco tiene ningún socket, ¿no? Esta arma. Creo que no. ¡Uh! ¡Qué rápida es esta! Es como la otra, pero mejor. Vale. Gente, me ha encantado este juego. Cuando salga la versión completa, lo volverá a traer y haré una serie en el canal secundario. Me ha encantado. Espero que a ti también. Dejate un pedazo de like y nos vemos. Chau. Gracias por ver el video.